Hola, aquí estoy otra vez de nuevo y no quería seguir haciendo dulce, pero es que me caches en la mar. Hoy me he acordado de una receta que hacía mi suegra, de unos bellos que le llamaba bollicos o bollinos, que a mí me encantaba, me los mandaba con mi marido, que de aquella era novio, a Madrid cuando estaba estudiando allí y me ponía morada en el colegio mayor a los bollitos estos. Es una perdición, pero bueno, os quiero enseñar esta receta que hacía mi querida sogra y que me encanta. Es procedente de Cangas de Narcea, es un pueblo de municipio del suroccidente de Asturias y ahí son muy conocidas. Así que vamos al lío, como se suele decir. ¿Qué ingrediente necesitamos? Aina de repostería, la nata, porque claro, ella la hacía con nata de vaca, la iba guardando en la nevera de un día para otro cuando cocía la leche, pero como aquí no tenemos, pues nata de monta, está de 35% de grasa, levadura, dos huevos, raspadura de limón, azúcar, una pizca de sal y lleva anís. Pero como me pongo a hacer la receta y se me ha tenido el anís, pues he pensado, lo voy a echar frangérico, que es dulcecito y le da un toque de avellana. Así que con todo esto vamos a empezar la receta. En la jarra, en este caso, tengo la Thermomix nueva, en esta casa tengo la Thermomix, la 6, que la acabo de comprar, y en la otra casa de Alicante tengo la Monsi, que también estoy muy contenta. Entonces podéis hacerlo bien en un bol, de la manera tradicional, con unas varillas o bien en la jarra. ¿Qué hacemos primero? Pues lo primero que hacemos es precalentar el horno a 180 y preparamos dos mantejas de horno con papel engrasado, sulfurizado, y lo primero que echamos es la nata, luego el azúcar, el azúcar, luego los huevos, la raspadura de limón, la levadurina, la sal, y por último el licor. Entonces voy a ello. Vamos a echarlo aquí en la jarra. A ver, cortamos y con una cuchara vamos a cortar. Ahora sí. Echamos la nota. Tengo que dictarme la costumbre de dar golpecitos en la jarra, porque me han dicho, bueno, aquí no pasa nada porque la tengo fuera del aparatito, pero que se estopea y que no se puede, cuando la tenemos enchufada a la base, no se puede dar estos golpes que yo acostumbro dar, y que tengo esa manía que además es muy molesto cuando los traigo a la base. Pues echamos la nata. A continuación los huevos. Dos huevos grandes, ¿eh? Si veis que son pequeños le echáis tres. Es muy fácil esta receta, como veis, ¿eh? El azúcar, una pizca de sal. Y ahora echamos los siguientes ingredientes. Bueno, he puesto a batir la nata, los huevos, el azúcar y el licor. Ahora lo que voy a hacer es medir la harina. Están justitos. Y lo que voy a hacer es echarlo tamizando. Como os enseñé, ese tamizador está muy bien y que es la manera más correcta de hacerlo, porque pues queda como más aireada la harina y queda más rico. Echamos la ralladura de limón, que aproximadamente es como una cucharadita, sin echarlo blanco. Y echamos una cucharadita de levadura, levadurina, ¿eh? Bueno, pues ahora volvemos a batir con las varillas, o en este caso con la batidora, con el robot. Con 200 gramos más yo creo que va a quedar bien, pero lo compruebo. Lo pongo otra vez a batir. Vosotros como lo hacéis a mano, pues ya lo vais viendo sobre la marcha. Bueno, creo que la masa está. Entonces, bueno, nos engrasamos un poquito de aceite de girasol, nos engrasamos las manos y cogemos masa y hacemos unas bolas del tamaño de bolitas, como si fueran pelotas de golf, a esta distancia, separaditas, ¿eh? Para que no se junten. Así. Yo lo que he hecho ha sido, mira, le he echado un sobrecito de azúcar de vainilla. Igual de echarle más azúcar, pero bueno, eso ya va a hostos de cada uno. Esta me ha quedado un poquito grande. Tampoco se trata de hacer unas galletones, porque luego crecen. Si es para niños, casi mejor. Incluso para los mayores, porque oye, estas galletas están muy buenas. Para desayunar, para la tarde, para la sobremesa, que me encantan, o para la merienda. Están muy buenas de todas maneras. Así que, bueno, pues vamos haciéndolas así. Ya tengo el horno caliente, como os he dicho, a 180. Una vez que las metamos un poquitín, unos minutos, yo ya lo bajo a 175, porque es suficiente. ¿Veis el resultado? Bueno, pues ya están. Cada horno es un mundo. Entonces, bueno, calculáis 25 o 30, depende de cada horno. ¿Veis? Quedan duritas, pero si abrimos una por el medio, a ver, si abrimos una por el medio, una por el medio, a ver, una que haya sacado un poquito antes. Mirad. Mmm. Están muy buenísimas. No dejéis de hacerlas, eh. Os las recomiendo, porque no están muy dulces y están muy buenas. Por supuesto, si tenéis anís, por favor, el anís le da un toque especial. Y es como se deben hacer. Y si no tenéis anís, pues oye, lo que tenga. Un vino dulce o como yo. Pero el anís, es el toque. Mmm. Qué buenas. Chao. Espero que os gusten.